¿Cuándo hay tal cosita? ¿Por qué tienen que saberlo? Justo es el tema que no nos va a pasar. No, no se ha pasado ya. ¿Es el pasado ya? ¿Anorexia? Sí. Sí, a veces el pasado. ¿Decinos cuáles los temas tenemos que enfocar más? Por eso, es un tema importante. ¿Cuáles otros más? Después, estos todos tienen que estudiar. ¿No? ¿No son maldísimos? Sí, doctora. Pero ustedes tienen una ventaja. Les ayuda hartísimo la práctica. Yo me lo cuento. No se ayuda, sí. No, doctora, la práctica es una parcela. Es como un regalito, ¿lo ve? ¿Lo hace? Sí, sí, sí. Pero la práctica es una parcela nomás. ¿Qué que adelante es la práctica tan fácil? No, 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 no. Pero una vez que les va a servir para sus intercultas. Por ejemplo, un intensivista había iniciado a visitar. Un gran 20 miligramos. Ah, va a estar inquieta, ¿verdad? No, no, no. Yo puse a oír. No, pero, o sea, déjense cuenta que les sirve. Alguna vez van a necesitar. Uno dice a veces, ah, yo no voy a ser psiquiatra. Ah, yo no voy a ser una cosa. No, no voy a ser una cosa. Les va a servir, van a ver. Esas enfermedades, por ejemplo, que antes se llamaba, ahora se le llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Antes se llamaba hipocondría. Van a ver esos casos que ustedes van a, van a, van a investigar todo. Y no se me, o sea, no van a encontrar algo físico, algo orgánico que ocasione. Y pues va con un antirepresivo y ansiolítico. A veces el trastorno de ciraprofígula funciona. Y si ustedes se dan cuenta de eso, van a ser, pues, van a tener unos pacientes bien ciegos. Por si no van a venir esos pacientes ahí a quejar. No, sigo mal, sigo mal. Ustedes que, complejo, ven, les da un buen. ¿Has visto? Sí, sí. Lo primero, gracias. Gracias, ya saben. Van a investigar. A ver, a ver. Vamos a aprender los casos. Qué poquitos. Ya, entonces, ya saben. Revisen bien el trastorno de comida alimentaria, sobre todo los cuadritos que dicen. Acidosis, alcalo, asescuando, esas cosas, etc. Después de eso, lo principal. Porque después, si se dan cuenta los otros temas, no tiene mucha complejidad. Ah, sí me interesa. Pero se usa un poquito de preguntas, ¿no? Así, niño, que yo no voy a entrar a estos niños. ¿A ver, si no hay programas? No, después entrar todo. Hay que ver a denle dicho chaparrero. Puente el proceso que me va a entrar. A ver, un poco de la vida. Ahora, ¿qué es así? ¿Doctora? ¿Creo el puesto de estar? No, 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 no. No, no, no. ¿Sí? Sí, se llama Juanjo de Estado. ¿Pero puede ser así? Pero ¿qué es así? ¿Pero qué es así? Hagan pues su listita. Eso. Con fecha, con fecha. Ya, eso no va a ser una plaza pesada. Vamos a avanzar en emergencias, emergencias. La primera parte. ¿No les llama la atención? ¿Qué hacer con pacientes agitados? Sí, pero estamos avanzados. Los pacientes agitados somos nosotros. Eso es horrible. Me dicen que hay una paciente con la ciudad y el doctor dijo, ¿hay los coctelitos? Ah, sí, sí, sí. Antes en psiquiatría, los psiquiatras eran conocidos para hacer sus coctelitos. No han hecho su recuerdo. Sí, sí, antes era más... ¿Y qué era ese coctel? Generalmente a los peridol y a los peridol. Y ya se van. Van a ver que a los peridol ya se van. O sea, digamos si viene un delirio a los peridol ya lo estás cubriendo y lo estás cuidando. Si viene un ansioso, ya se van, ya lo estás cubriendo. Si viene un delirio a los peridol, ya lo estás cuidando. No sé si alguien con un ataque dirigido a los peridol. Sí, con mucho miedo. A ver, ¿es por eso eso vamos a avanzar? Hoy vamos a avanzar. Urgencias psiquiátricas es la primera parte. Arriba. Lo que va a traer el examen es hasta la anterior clase o hasta más? No, no, eso no entra al examen, ya. Ah, sí, 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 sí. Urgencias psiquiátricas es para su final. ¿Ves? Ya tienen que estar. Ya tienen todo el primario. Les se pasó una semana antes. Uh, felices de ustedes. No les hago leer del cárcel. Ya, dale, dale. Bueno, entonces agitación, vamos a ver en qué casos los pacientes quedan agitados. A ver, ¿a qué llamamos agitación? A todo lo que es una actividad sufórico, disfórico también. Está ahí volteando cosas. Pacientes agresivos también, ¿no? ¿Será que solo vamos a ver agitación en un psiquiátrico? No. ¿Dónde más? A ver, ¿dónde se les ocurre? El psiquiátrico. ¿Sí? Claro, con las... Ah, sí, 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 sí. Tienen razón. No, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es hasta, digamos. Y hasta en lo adaptativo le vamos a poner. Es así la de las nubal, no, de las nulíparas. ¿Qué son las primíparas? Las primíparas. De las primíparas. Sí, y ya. Porque es una situación nueva que les cuesta adaptar, se va a gustar a veces, ¿no? Una vez mejor se jalaba. Los periótricos. Después, los periótricos. Sí, sí, sí. ¿Tienen los periótricos? No, no se están agitando. Yo estaba en el ciclo de lección, porque era el sistema. Y yo, si te pudieras tener una opresión. ¿No es? Ya. No, pero eso no sería agitación. Hay inquietud, psicomotriz, más crítico, no? O sea, hay inquieto, se para, se siente, en el caso de eso, ¿no? Se sale en el cuarto, se sale en el curso. Los profesores son los que tienen que encargarse de eso. ¿Y el feo cromocitoma? Ah, el feo cromocitoma. Ah, sí, es un feo cromocitoma. Así. ¿Por lo veo? ¿En serio? Sí, pues, porque tenía aumento de cartepolamina. Tenía que tener... Pero bueno, por lo menos se está pensando con la adrenalina, ¿no? Está bien. Y el delirio. No, aquí estoy uno. Es un delirio. Los tenemos que sujetar. No, no, no. Entonces, si se dan cuenta, va a ser esto de agitación, va a ser algo que van a, en algún momento de sus vidas, como médicos, van a tener incluso una terapia intensiva. Y yo, ¿para qué no están llamados? Si estoy intubada, ha dicho. Y había sido porque se está sacando su... Se está sacando su tubo. Se ha desintubado, entonces... Ajá. Entonces, van a ver que va a ser parte de su vida de médicos. ¿Qué especialidad no va a tener agitación? A ver. En la terapia intensiva. No, sí, sí, puede haber. Porque, por ejemplo, nosotros, cuando... Cuando tienen alergia a la carbamazepina, hacen el síndrome... ¿Eso es que más el 3? El 3, también. Es una variante del 3. ¿Qué es el 2? ¿Eso es el 2? ¿Eso es el 2? ¿Eso es el 2? ¿Medicina forense? Ah, sí. ¿Medicina forense? No, pueden tener a sus familiares agitados. Imagínate a... No, no, pero no. A pacientes. ¿Eso es mal hecho ahí, no? Puede ser, puede ser. Yo creo que patología no tienen. Mucho. ¿Cuál? Patología. Ah, sí. No, 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 no. ¿Un acido de agitóloga? Ah. Sí, no, no. ¿Medicina nucleada? Sí, sí. Pero van a ver que van a tener en sus turnos. Y generalmente los pacientes agitados que les llegan lo más frecuente es, ¿de qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ansiedad. Pero tienen como hipocondriacas más que todo. O sea, ese diagnóstico de hipocondria no se debería usar porque es un diagnóstico que... O sea, es etiquetador y aparte ya ha cambiado, ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad y ha cambiado a trastorno de síntomas somáticos. Sí, no hay muchos. Muchaos en ese otra cosa. Igual. No, pues estamos hablando de trastorno de ansiedad. Sí. 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 Entonces, esto de tener estos diagnósticos, por ejemplo, este que les digo, trastorno de ansiedad por enfermedad, les va a llegar con hipocondria. Van a ver sus médicos de guardia, van a decir, ah, es una hipocondriaca. ¿Y por qué se dan cuenta? Por el antecedente, le ha terminado su móvil, si de repente se va a desmayar. Y ustedes van a valorar, ahí parece inconsciente, pero le toman signos vitales y están todos estables. Y después, a ver, un alcoholcito, a veces le hacen y... ¿Qué ha pasado? Me ha terminado, ¿no? Y así ahí van bien. Entonces, pero es importante. Ah, y eso también, H.I. por histérica, les dicen. Por histérica. Pero eso es un término muy antiguo, se usaba en el cual hemos visto en Platón, uno ve la histeria. Y ustedes ya tienen que ser actualizados. Y, ah, bueno, es un trastorno de ansiedad por enfermedad. O si no, un trastorno de síntomas somáticos, ¿lo ve? No. Ya se acabó el otro. Pero hay personas que ha amiguitos. Es muy bonito, pero lo digo, es una reacción. Sí, porque hay estos cuadros conversivos también. O sea, no es tan fácil la cosa. Los cuadros conversivos son raros, ¿no? El trastorno de múltiples personalidades, esos son raros. En psiquiatría, cuando alguien tiene ese diagnóstico, generalmente es digno de publicación de una revista. Y como que hay que dar siempre dudas de que si hay o no hay. Porque tengo pacientes que, por ejemplo, en su historia clínica de hace un año, dicen, ah, yo tenía cinco personalidades, que el niñito era un niñito, te va describiendo todas. Y después, más adelante, dicen, me he inventado sobre eso, te dice. O sea, hay que, es un diagnóstico bien, que hay que estudiarlo bien. No lo voy a decir, me va a decir cinco personalidades. Ah, ya, tengo una personalidad, a la ligera. Bueno, entonces vemos que la agitación, ¿cuáles son los signos de alarma en una clase de agitación psicomotriz? No, 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 estamos hablando de sigos de alarma, de agitación. O sea, que tiene el paciente agitado, ¿cuándo me voy a asustar? ¿Pero es la inconsciencia? No, 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 no es de la parte médica, es de la parte psiquiátrica, pero están bien sus ideas. Me están diciendo urgencias de medicina en general, que están en modo médico. Ahora estamos en modo psiquiátrico. ¿Medicinidad? Eso, eso, eso. Entonces, miren, ese paciente agitado llega, está discutido, ingresa con su pretención, y lo primero que nosotros hacemos es comprensión verbal. Una voz suavita, un renguidito, un poco más chiquitos que ellos, tranquilos, completa, firme, segura, y tratamos de contenerlo. Pero cuando vamos, no vamos a poder de hacer una comprensión verbal, cuando este paciente tiene una comprensión rígida, yo le estoy hablando suavito, ¿no? Todo, pero él sigue, oye, no, tú me has dicho que me vas a dar de alta. El mediodinito me está acordando. Y ahí va escalando, no, tú me has dicho alta, yo le estoy hablando muy suavita, todo, no, no, tú me has dicho que me vas a dar de alta, ¿no? No voy a volver mucho con atención, ¿verdad? Porque él se está poniendo más, se está escalando. Normalmente nosotros vemos que una irritabilidad, o sea, está irritable, enojado. Y si va escalando, va escalando, vamos a ver su postura de hígidas, hacer deslucidos, llevan justo puño, todo, ¿no? Entonces cuando llega un punto que va a ver, que nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder contener verbalmente, o sea, ahí abordamos misión con discusión verbal. Entonces también, imagínense si viene alguien con sus pandillas, peleas afuera, difícil, ¿no? Porque están así. O nos amenaza, digamos, con un arma de fuego, con un cuchillo, ahí no vamos a poder, no nos arriesgaríamos, tampoco, ¡ay, ya, 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 ya. No, desde ahí es peligro y nos tenemos que salvar, obviamente. Entonces, bajo efecto del alcohol o drogas, mucho no vamos a poder contener. Imagínense que está con su cocaína, todo arriba, no, no va, no va a entender mucho. Y también cuando tenemos, obviamente, si grita, si nos están gritando, de lenguaje agresivo. ¿A qué se refiere lenguaje agresivo? ¿Cómo van a describir si les dicen palabras malas? Malas palabras, a ver. ¿Cómo van a describir? ¿Qué son las palabras? Palabras suéces ponemos nosotros. ¿Como por ejemplo? ¿Qué es? No, por ejemplo. Agitado y levantado. Suéces. Así. ¿Cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando iniciamos una contención? Por ejemplo, estas, estas clases de contención se les da a los que trabajan también en los psiquiátricos, el personal de policía, todo eso, se les da estas clases. ¿Por qué? Porque no pueden estar los pacientes que se iban a querer, ¿no? Tienen que saber también contener, saber que son pacientes enfermos mental. Entonces, nunca subestimar, nunca negarse a escuchar, no avergonzar a la persona por su mal comportamiento, no admitir juicios de valor. Obviamente, esto es obvio, ¿no? No le van a... Si viene un paciente amitado, agresivo, les dice que les va a demandar, les dice que les odia, que no sé, un montón de cosas van a ver que les van a decir. ¿Será que ustedes van a evitarlo? No, no. Es obvio. Porque saben que son enfermos mentales, que estén en un cuadro psicótico, que están bañando, que están ansiosos, que se yo. Entonces, obviamente, los ancianos también, esta indicación va para los que viven con ancianos con demencia. ¿A poco se van a estar discutiendo? No, papá, tú, tú estás olvidando, nada más. Saben que tiene demencia. O sea, ya, papá, tranquilo, ya, vamos a resolver eso. No lo van a discutir, no lo van a confrontar. ¿Por qué tiene una enfermedad? Pues se olvida y él está seguro que van a dar comida. Porque así se acuerda. Y, bueno, ya, no me voy a decir, no te la hago otra vez, no es mentira. O sea, ya se los voy a discutir. No voy a ganar nada porque él no se acuerda. Entonces, también evitar comentarios provocadores, no dar la espalda. Esto es importante, ¿no? ¿Les había explicado cómo es una sala de psiquiatría ideal que tiene una puerta adelante, una atrás? Y un botoncito de contención en crisis, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque en caso de pacientes muy agitados, pues, es importante esta indicación. Sí, porque están viendo como son, son bien, que terminan con sus criterios, ¿no? Y no bloquear las salidas. ¿Has visto los consultorios con pacientes que tienen que estar asignados? Que te puedan salir por si pasadas. Y nunca confiarse, ¿no? Siempre estar pendientes. Ahora, ¿cuáles son las causas de agitación psiquiátrica? Tenemos... A ver, ustedes ya saben. Este es un repaso de psiquiatría. ¿Cuáles son las veces? Sitornos psicóticos. Ya, nada más. Sufrenia. ¿Personalidad de personalidad? Sí, ¿por qué? Porque la persona que tiene el contorno mínima de la personalidad siente mucho. No, ¿por qué hace mitocitosis? Pues, para hacer... Ya, y los hábitos. O sea, ¿de qué en los cuadritos de psiquiatría? Se psicotiza en infinis instantes. ¿Porque se entera? No, porque se psicotiza. O sea, no, supuestamente un centímetro. Porque creo que se va fuera de enfermedad a momentos. ¿Se le hace intercambio? Por ejemplo... ¿A los extremos? ¿Y dentro de los sexuales? Sí, 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 pero aparte de tener todo lo que ustedes ya saben. Están haciendo muy bien. Tienen cuadros de mitocitosis, ¿qué quiere decir? Sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la pacientita que ha sido la dejo. La policía del soldado. La policía del soldado. Sí, sí, no se acordaban. Esa es una mitocitosis. Ya, ya han visto, después de un rindita, ya me hacen que... ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago? Eso es mitocitosis. Ya. También hay razón los trastornos bipolares, porque pueden acompañar, ¿sí? De arduidad, de escuadros y cortos. Pero los bipolares generalmente son los pedocitos, porque van a asesinar de grandeza. Ya, o sea, digamos así. O sea, clarito el contenido, ¿no? En las depresiones también, ¿cuál va a ser su idea de vida antes del depresivo? O sea, un peligro, ¿no? Va a ser de vidas de reina, de mi misma área, ¿no? De vidas de vida antes, igual tenemos que ver con eso. Y también, los trastornos de pánico, más o menos... Sí, más o menos. Estrés postraumático. Estrés postraumático. Después, trastornos de ansiedad generalizada. Trastornos de personalidad. Todos esos. Ahora, las causas de agitación orgánica. Todas. En primer lugar, todas. Todas. Porque se psicotizan. Uy, las abstinencias son muy fatales, ¿no ve? No. Después, también vamos a tener... ¿Por qué agitación nos causaría un oroléptico? A ver, ¿qué es el recurso? ¿Por qué está ahí un oroléptico que les causa agitación? ¿En qué caso sería? ¿Depresivo? No, a ver, el neurodéptico, ¿qué afectos colaterales podría tener? ¿Nacial? Acaticia, ¿se acuerda? O sea, cuando salen los efectos colaterales, vienen de mala manera. No esperados, ¿no? En esos casos. Después, síndrome de abstinencia, ya me han dicho. Ya hay el famoso que ustedes tienen que conocer y todo el tiempo, que es médico del delirio, un síndrome de confesional. No sé, les he dicho montón, ya se deben aburrir desde la prostita. ¿Se acuerdan? Sí. Ah. ¿Se acuerdan que en alcoholismo hemos avanzado de una publicación frecuente que era el delirio? Renes. Renes. A la muerte. Eso. Pero cuando es de alcohólico, el delirio en Renes, así se llama. Y era un síndrome de confesional, donde la conciencia va a estar alterada. Donde puede haber algo. Si me viene a un paciente, en un rapito. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la suya? Va a tener alteraciones en su perspectiva. Va a estar agitado. Claro, si estoy viendo, hay cosas. Y generalmente la característica es fluctuante. Puede estar, digamos, en la mañana tranquilo y en la tarde lo ves así. Todo inquieto, todo agitado. Entonces, a ese delirio del alcohólico se llama. Pero también existe un delirio. O sea, no se confunda, delirio del alcohólico, delirio del alcohólico. Los dos son lo mismo. ¿En qué? ¿En qué las elegimos? A ver. A ver. ¿A cuál dice? Es frecuente esto. ¿En quiénes? En los ancianos. En los ancianos. Es frecuente. Y generalmente este también va a tener las mismas características. Las alteraciones de la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir? Va a estar en un estado. Puede estar sobre el viento, ¿no? A veces es decir, la alteración de la conciencia. Después va a tener alteraciones en la atención. Va a estar peseátil. Las alteraciones en la centro de presunción. Va a ver cosas. Ah, veo. Están viniendo unos resultados de la muerte. Entonces, así. Van a ver. Bien interesante. Esto también se llama síndrome de rocazo. En los ancianos. Específicamente. ¿Por qué? Porque ocurre generalmente cuando están despertando. O cuando están durmiendo. Más frecuentemente. O sea, todo el día digamos más. Tú lo ves. Vas a valorarle. Ah, cómo está la calienta. Todo lindo. Siempre los ancianos son muy tiernos. Y de repente en la noche se dejan de que hay. Que la enfermera le ha querido agredir. Que se ha sacado. Que está afectado ya recién. Entonces, si de esa historia les cuentan. Tienen que sospechar en el centro profesional. ¿Por qué? Porque es fluctuante. A diferencia de una psicosis por la demencia. Va a ser permanente. Pero este es fluctuante. Es importante que lo diferencie. ¿Por qué? Porque en este tengo que averiguar algo. Que le estén estabilizando a ese paciente. No va a ser por nada. Tengo que averiguar algo agudo. Miren, esta es una de las pocas urgencias que tenemos en psiquiatría. Cuando me dicen esto. Ah, ya lo voy a valorar. No. Es lo más rápido posible. No me doy. ¿Por qué? ¿Por qué este paciente va a estar agitado, agresivo? Y hay que averiguar si tiene infecciones. La causa más frecuente en ancianos de síntomas confusional es la fractura de cadera. Esos traccionitos que tienen fractura de cadera noven les cuesta recuperarse. Están en la... También pueden hacer eso. Pero ahorita... Eso. Y sí. Se puede complicar también con las EDS y todo eso. Pero bueno, entonces la causa más frecuente de esto en ancianos, ya saben, fractura de cadera. Y después, en segundo lugar, infecciones. En tercer lugar, puede ser estreñimiento. Todo tipo de complicaciones infecciosas. También vamos a tener causas endocrinológicas de irritación, como habías dicho el preotropositoma. Todo ya, todo lo que esté arriba, ¿no? El hipertiroidismo. Todas esas cosas. Neurológicas. A ver, ¿qué neurológica nos tratamos de irritación? Puede ser irritación por metal pesado. No. Agudos, agudos. Metabólica. Sí. Agudos. De meningitis. De meningitis. De meningitis, hipogliceño. Hipogliceño. De meningitis. 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 Bueno, pero voy a tener otras alteraciones. De meningitis. De meningitis. De meningitis. Bueno, entonces, ¿qué más? A ver, me estoy acordando en qué más he visto. Eh, alteraciones. Eh, neurológicas. Hemos visto también, ¿se acuerdan? Que ciertos tumores, por ejemplo, sobre todo en región de área temporal, van a reducirnos a alucinaciones, ¿no? ¿No? Alteraciones en sus perspectivas. Imagínense si ustedes ven ahí un diablo que les quiere hacer algo, eh, van a estar agitados, no quieren matar, cosas así. Van a ver que en psiquiatría siempre, no se van a equivocar, eh, si ustedes buscan, eh, respecto a las alucinaciones y las delirantes, que sean de contenido religioso, de contenido, eh, sexual, o de contenido religioso sobre todo. ¿Por qué? Siempre Dios, el diablo. Dime, dime. Porfirio, señor. ¿Porfirio? Sí, también. Porfirio, sí, también. Todo lo que es, eh, causas de, también intoxicaciones, ¿no? Sí. Pero va a ser importante la, el dato. Después, ¿qué más? Aquí, eh, ya tienen los más grandes causas de agitación, a ver, ¿qué más se les ocurre en la agitación? A ver, los pacientes con ansiedad, por ejemplo, eh, vienen con, pero no es una agitación así como que van a estar agotando las cosas. No, también en como que, con crisis de pánico, la crisis de pánico, eh, ahí está, no pueden respirar, pero te siguen, ¿no? Te, te colaboran. ¿Qué? Drogas de maricón. Ah, ya, así es como hemos dicho, ¿no? La, la, la cocaína es la que causa más agitación. También la marihuana. No, o sea, la crisis de pánico, ¿no? Marihuana, ¿qué les se ve? Marihuana, les relaja. En las abstinencias hay crisis, ¿no? Ah, hay personas que no las relaja, pero hay personas que... No, sí, 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 sí. Cuando les da la pánica y se dice ahí... Entonces, paranoia. Sí, hay personas que no les relaja, pero normalmente si no les relaja no quieren consumir si les da la paranoia, entonces buscan una que les guste más. ¿Y eso le produce animación? Porque eso es, eh, las drogas sabes que es, eh, es según la personalidad y si te produce ese efecto, buscan otra. Claro. O tratan de, de bajar la promoción. O sea, no es experto. Marihuana. Sí, pero no se puede considerar como crisis de pánico, más de lo que llamamos abstinencia. Ah. Y sí, pero los consumidores le, le dicen, tengo una crisis, me dicen, a mí tengo uno que consume cocaína y todo. Ah, él es un paciente hidroil. O sea, es abstinencia, ¿no? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente agitado? Cuatro filares fundamentales. Primero, medidas de seguridad. Eh, que para el paciente y el personal sanitario, ¿cuál es la distancia de seguridad? 2 metros 2 metros Según el tamaño del paciente Según el tamaño del paciente Ya Siempre yo les digo esto a uno A uno A uno Calculan el paciente La cercanía De cuando haga esto Y si en ese sentido Si ustedes salen de 2 metros Miren sus brazos Me voy a la esquina del problema Es Siempre hay una distancia de seguridad Pero tampoco van a irse a la esquina Si yo me voy a una esquina ahí toda asustada ¿Ves? ¿Vas? Que asustada Es que me están viendo Entonces si me voy a una esquina asustada El paciente ¿Cómo va a pasar el psiquiatra? ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que siempre Por más que estemos asustadas Porque a veces vienen Y pacientes Ahí con distancia de seguridad Serena y tranquila Mi voz sabe que ya tiene que ser terapéutica Entonces Es una voz pues tranquila A ver Como estábamos Ya Entonces también podemos pedir ayuda Lo ideal es eso Si viene un paciente que ve muy agitado Ustedes ya llaman al policía Para que les vaya ahí sirviendo Incluso sirve de... ¿Qué se llama? Como que es un respaldo Si un paciente te ve solita Es otra cosa Pero si te ve ahí Porque un policía Un enfermero Estaba colaborando Como que un poquito se modera Porque sabe que... Que va a ser Y en el psiquiatra Entonces cuando van a contener Los enfermeros Todito El paciente aquí lo dice Todito De todos los pabellones Es una cosa que van entre 6 y 7 Así el paciente ve 6 y 7 Que es lo que yo estoy ingresando No, 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 no Es 6 y 7 Camina y no Imagínense si ven a uno Y para evitarlo 6 y 7 También le hace el ojo O lo psicológico Que de esa parte Después Obviamente en tu consultorio No se hace de objetos peligrosos Porque te lo puede agarrar Y hacerte dar Ahora ¿Qué otras medidas de seguridad Vamos a tener? Por ejemplo Lo que son las correas de sujeción, ¿han visto? ¿De qué material y a dónde has visto? ¿De este material han visto? Ah, sí. Ah, ya. ¿De qué material más han visto? De huevo. De huevo, yo también. Pero no, a ti, huevo. Bueno, entonces, en las comienzas, ¿qué cuidado, ve? Ya les decía la respuesta. ¿Qué cuidado tienen que tener? Eso. ¿Qué? A ver. Amarroto. No, ya. Dicen ustedes, ¿cuál es su indicación? Su gestión está para ese paciente. Ya, su indicación médica. Todo lo que es su indicación es la medicación general. ¿Qué más? Pero tienen que tener cuidado. Les digo esto porque ha habido casos en que han hecho demandas. Eso, no hay que apretarlo mucho. Pero no van a poner, no apretarlo mucho. ¿Cómo van a poner? Su gestión parcial y control de correos. ¿Qué quiere decir controlar? Tienen que normalmente pasar los deditos. Porque ha habido casos en que los médicos han apretado mucho y después no hay, ¿no? ¿Cómo van a parar? ¿Qué van dejando los insultos? ¿Qué van a hacer las complicaciones? Entonces, eso de respecto a... Ahora, primero, medidas de seguridad. Ya que también han tomado todas sus medidas. Ahora tenemos toda la contención verbal. Transmitir nuestra intención de protección. ¿Qué quiere ayudar? Nuestro objetivo es hacer el cliente más tranquilo, ¿no? Evitar mostrar miedo. Ya saben, por más que estén asustados, no pues. Si muestran miedo, va a aprovechar también la situación. Mostrar confianza y control de la situación. Después, en el desarrollo de la entrevista con un paciente agitado. Siempre les he dicho, ¿no? Hay que presentar. Ingresar. Yo soy para tratar personas. Soy del área de... Yo les digo salud mental porque a veces se ofenden. Me ha llamado el psiquiatra. Me dicen. Piensan que otros tienen el estipul. Entonces, nos presentamos. Y evitar el contacto ocular muy prolongado. Imagínense si estamos... La mayoría vienen paranoides, ¿no? O una idea de que les quieren hacer algo. Yo sí le mero mucho. Me están robando mis pensamientos. No saliendo a mi mente. Nada, suspicaz. Entonces, hay que tener ese cuidado. Y siempre, ¿no? Estoy en todo... No solo en un paciente agitado. En todo lugar. Ser respetuoso. Escuchar al paciente. Por más que nos esté diciendo ideas delirantes, estas que no tienen sentido, que son incoherentes, lo que sea. Tenemos que escucharlos. Porque según esa idea también podemos ir trabajando en su contención, ¿no? Y no realizar cuisos de valor. Entonces, aquí, en esta... En toda esta parte de contención verbal, pues, ¿ha quedado claro, no? Ya. Ahora, la contención mecánica. A ver, ¿cómo ustedes? Va a ser mucho según el lugar, si se dan cuenta. La contención mecánica. Lo ideal es, si tienen un paciente agitado, pues, que cada uno, una persona se ocupe de una enfermedad. Un, 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 un enfermero que alabra la cabeza, pero no se golpea. Otro, un abrazo, otro abrazo, otro abrazo. Y así. Eso es lo ideal. Pero, si es que no tienen todos estos, pues, pueden usar otras técnicas. Por ejemplo, los enfermeros antiguos, nos dicen que a veces les ponían una sábana y entre dos, ¿no? Ahí con la sábana. O sea, metan dos más al caer y sobre eso, ¿no? Pero, bueno, lo ideal, si ustedes quieren hacer lo correcto y es un paciente muy agitado, que ya han hecho contención verbal, inoditada, tienen que esperar nomás y llamar a su tipo. ¿Si es la misma? No, no, ¿cómo van a utilizar un paciente agitado? No, no. Ya, entonces ustedes en la contención mecánica, en la contención mecánica, ya saben, extremidad por extremidad lo ideal y esperan su equipo, porque si usted está agitado y ustedes solitos quieren hacer, puede haber accidentes. No, mejor no. Mejor no. Y ahora, esta contención mecánica, el objetivo va a ser prevenir lesiones. El mismo paciente se va a ir lesionando si es que está defectivo. Tiene que estar supervisado y lo que les había dicho control de correas. Una vez que ustedes lo cedan, también tienen que ir a controlar cómo están los signos vitales después de la situación. Y también, es importante que si ustedes deciden una contención mecánica, lo ceden un poco, porque imaginen, a ver ustedes lo sujetaré así como están. Difícil, ¿no? Van a estar imágenes eliminadas. Entonces, preferimos cedarlo para que sea más tolerable toda esa contención. No, 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 no sujetar ni no darle medicación. A las enfermeras, a las que reclamamos, déjenle su tratamiento no es naceado porque ahí es despierto y agitado y ahí es sujeto más difícil. Y la contención farmacológica, que va a ser un poco basada en la etiología. Por ejemplo, si tengo un delirium, voy a preferir una aloperitona, porque es lo más específico. Si tengo una abstinencia alcohólica, voy a preferir una cepana. Y así, según la etiología, vamos a ir bien. Pero van a ver que en fármacos psiquiátricos, pues tenemos no mucho para contención. porque necesitamos intramusculares, sobre todo, y ya les he dicho, tenemos en intramusculares el día cepana, de 10 viene el apoyo. Por eso la dosis aquí les indica de 10 a 20. Estamos hablando aquí de esta superhacitación. El oracepan, estos vienen en nuestro país en vías, no hay tal, solo vías orales. Y este aloperidor, incluso, pueden usar en botitas, ya a veces, entra el paciente a quitar, ya veo que está muy agitado, en agüita, ¿qué es el festito? Sí. Para que esté más tranquilito, ¿no? Pero cuando ya tengo el diagnóstico, ¿no? Porque ahí en mi historia clínica, tengo el modelo, en mi historia, los psiquiátricos manejan ahí, ya tengo todo el diagnóstico, que tengamos un psicótico, puedo usar con seguridad este. Después, también podemos usar olanzapina, risperidona, ketiapina, pero para sus emergencias, van a ver que ustedes van a tener siempre un hospital aloperidor. No les va a faltar en ningún país. Pero a estos otros, por ejemplo, ketiapina, ya es medio difícil conseguir una emergencia. Pero bueno, saben que también pueden usar. Todo esto nos da, porque son fármacos que producen en alguna dosis sedación. O sea, ¿has visto? Les dije, ¿se acuerdan de cuando rico de sedación de fármacos? Uno tiene, este tiene dos dulcecitas, este tiene tres dulcecitas, este dos dulcecitas, este tres. O sea, según el nivel de sedación que va a tener. Y las benzodiazapinas ya han aprendido, según, ¿han aprendido? ¿no ve? Porque vamos a tener en el examen de cuáles son cortas, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, ¿cómo van a usar el aloperidol? Entonces, primero, usan una ampolla de 5 mil gramos de escape, porque está agitado. Pero si es que a los 30 minutos sigue agitado, sigue moviéndose, sigue gritando, pueden usar otra ampolla, pueden llegar a usar 6 ampollas, porque 6 por 5, 30 al día, esta es la dosis máxima, ¿ya? No, no pueden usar más de eso. Y a veces van a ver que tenemos pacientes que usando varias ampollas de aloperidol siguen agitados disruptivos, entonces, nos ayudamos con el diazepam. Y el diazepam podemos usar hasta 20 miligramos. También el mirazolam, que es un fármaco, pero que tiene un efecto muy cortito, por eso no lo usamos nosotros mucho en psiquiatría. Muy cortito, tiene que estar de paneta y con bien. Mirazolam, 2.5 a 5. ¿Qué creen ustedes que podemos usar días en psiquiatría? No, no, si quita. Por eso no usamos muchos días. ¿En el minasolam no está la clínica? Nosotros usamos para cada especialidad como que tiene su uso. Nosotros usamos bastante cuando queremos que el paciente digamos una tomografía. Yo quiero llevarlo y es un paciente medio que no entiende digamos una discapacidad intelectual, pero una sedación cortita para que ese momento de entrar al aparato no se vaya. Pero después necesito que se vaya, digamos, caminando y todo bien. para cosas especiales. Vas a ver que en cada especialidad tienen sus fármacos así como que para uso, uso, por qué lo usan, ¿no? Después, el clonazepal lo usamos también. Usamos mucho también el clonazepal. Generalmente podemos usar desde 2 miligramos. Pero 2 miligramos en uno se va a dormir mucho y muy profundo. Usted puede dormir por un día si es una persona que primera vez está usado. Generalmente lo distribuimos, ¿no? Un cuarto en la mañana, un cuarto en la tarde, medio en la noche. Entonces ahí ya tenemos unos miligramos para sedación. No lo ponemos 2, 2, 2, digamos, eso es mucho. Y vamos supervisando pues no nos queda más de ir viendo cómo responde porque va a variar su efecto de clonazepal. En un paciente que es alcohólico van a ver que un cuarto no le va a hacer mucho efecto, medio, a veces necesitamos usar. Pero si es un paciente simplemente con un cuadro de ansiedad generalizada, ¿no? Pues van a incluso usar un octavito que es la mitad del cuartito y con eso ya se dan. Eso va a variar según la patología. Y en los que consumen drogas pueden usar hasta medio cada 6 horas. En los alcohólicos que digamos se intoxican y de larga data usamos medio, medio, medio y a veces siguen temblando incluso uno le pongo ahí. Uno, medio, medio, o sea, 3 miligramos o así. Pero pueden usar hasta cuatro, ¿ya? Después aquí tenemos podemos hacer estas mezclas también alquil de mesal. Podemos hacer aloperidol más migasolán disperidona más olanzapina la olanzapina o sea, todo lo que es antipsicóticos puede usar con benzodiazepina. Entonces, para la contención tenemos este cuadrito que les puede ayudar un poco a tomar precisiones. Por ejemplo, si tenemos un vaso de intoxicación y abstinencia que es de la condición que sea por alcohol o benzodiazepinas pues vamos a 7 pacientes en abstinencia y es colaborador ya les he dicho benzodiazepina oral pero si no colabora está disruptivo benzodiazepina inframuscular. Lo que habíamos dicho de la benzodiazepina inframuscular ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué? Se absorbe muy lento y mucho no nos ayuda. ¿Pero va a ayudar para la reposición? Nos ayuda después de una hora o dos horas pero bueno, tenemos que tratar de contener. Después, ahora, si tenemos un caso por ejemplo de intoxicación por cocaína o sustancias sintéticas podemos también usar si es que colabora benzodiazepinas biooral o antipsicóticos biooral pero si es que no nos colabora pues tenemos que usar antipsicóticos intramuscular y también bienfobia se dan cuenta a eso se refería al coctelito se dan cuenta que la mayoría usamos antipsicótico y benzodiazepina también miren si tenemos simplemente agitación una agitación indiferencia adecuada y si colabora oral si no colabora de vientra muscular que es siempre antipsicótico o benzodiazepina si tiene un trastorno psicótico con un trastorno mental igual vamos a poner antipsicótico más benzo antipsicótico más benzo entonces se han dado cuenta que en psiquiatría de urgencias tienen que conocer bien los antipsicóticos y las benzos no hay donde más porque es de urgencias a ver viene un trastorno bipolar que está psicótico con manía con psicosis son los corcitos ¿qué van a usar? a ver antipsicótico y benzo eso no van a usar el carbonato de litio aunque diga primera elección para el tratamiento porque eso va a actuar a lo largo ¿no ve? después cuando ya esté más más tranquilito le van a dar su esquemita de litio le hacen lo valproico de que te apinas si quieren o aripiprasol entonces va a ser un descontentador de tecnología pero ahorita estamos hablando de crisis que hay en crisis vamos con eso que más respecto a contención en crisis a ver tienen alguna pregunta respecto a dudas de pacientes agitados que sean de agitación psicomotriz o de trastornos mentales nada ¿han entendido todo? ¿por qué? ¿por qué? en caso de bien no pasión no 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 ya ya está entonces ¿prepuestan las unidades de la malicia y la terminancia? ¿no? para que lo hayan estudiado vamos a repasar respecto como trabajo de investigación para este examen porque el otro grupo también ha tenido las demencias ocasionadas por enfermedades prionicas por priones ¿por qué? no por priones ¿por qué? ¿por qué? no hemos dicho que la enfermedad de Alzheimer era la más frecuente pero es por la por acúmulo de ovilus neurofibrilitares ¿no? ¿por la acumulación de la proteína TAUD? ¿y eso que son sus proteínas? sí pero estamos hablando de brinones o sea proteínas virales no proteínas de las TAUD digamos que se acumulan en el Alzheimer eso eso quiero que me entiguen ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo tengo por el día de los ciudadanos y ¿cuál va a entrar en el examen? ¿ya? ¿ya? la gran duda ya tiene otra ¿ya? eso hay más ¿qué? ¿hay más? no es un mundo pero que ustedes sepan por un entropásito ¿está bien? igual puede ser por alguno de elementos o nada en privadas ahorita estamos buscando de tibis proteínas ¿no? en privadas pero hay un montón para ver es todo el mundo y tenemos ¿tú te leyes? ¿tú te leyes? no 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 ¿tú te leyes? ¿tú te leyes? sí, sí ¿tú te leyes? eh tenemos otro tipo de enfermedades también las apiabiertas de la vida de la vida de la vida y en estas las apiabiertas de la vida de la vida entre sanos son amigos de la vida 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 ya ustedes con la lista Álvarez presente Álvarez Juan Pablo Martínez Juan Pablo Martínez Juan Pablo Martínez sino que glúte leyes? bola de la vida apostle Ichi Cariño cariño Sebastián Villalobos y Bren Breno Cristel Florecia Julie María Felipe Beatriz Cintia Guillermo Leya 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 ¿Cómo se informa el poder de ahí? Y ahí quieren saber todo lo que dicen. Bueno, no sé tampoco. Pero ya no quieren saber. ¿Sergi? Sergi. 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 Después, Amiga. Amiga I. Is. 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 Montaño. Maite Montaño. No. Ya está. Listo. Entonces nos vemos en el examen. Si tienen alguna pregunta. ¿No? Si. No. No. Gracias.